Wendy Guevara ya tiene hecha la entrevista con nada más y nada menos que con Jordi Rosado Vamos con la imagen Chimino, porque esta es de las entrevistas más esperadas Digo, después de la de Nicola Porchela, obviamente, que esa ya salió Pero todos decían, oye, ¿y con Wendy para cuándo? Y pues, ¿para cuándo? Ya se dio el para cuándo, vente para acá Ya hay cuándo, por lo menos ya se grabó Y ahora vamos a esperar que se, pues que se libere ya la edición de esta entrevista Porque estoy segura, miren, Jordi es bien conocido porque en sus entrevistas Siempre a alguien se le sale que la lagrimilla O sea, Jordi le gusta ver sufrir a sus invitados Y por lo menos sin toda la entrevista no lloro Luego él les hace un bonito regalito Donde se les ablanda un poquillo el corazón, ¿no? Bueno, no, la verdad no todos, no todos, pero algunos sí han soltado la lagrimilla Y pues ahora con esta entrevista que obviamente sabemos todos Que la vida, para empezar, de Wendy Guevara no ha sido una vida fácil Que ella ha vivido cosas que no cualquiera ha podido Bueno, ha experimentado y puede decir que sabe lo que ella sufrió Porque realmente no es así Entonces, pues, esta idea de la entrevista con Wendy me gusta Porque vamos a poder, la gente que recién la conoció Gracias a la Casa de los Famosos Porque yo sé que Wendy Guevara ya era famosa Pero recuerden que gracias a la Casa de los Famosos Su fama creció Exponencialmente Sí, o sea, de tener un millón de seguidores ya tiene siete Así de fácil Entonces hay mucha gente que no se sabe su historia Que no la conoce bien De todos los chacales que le ha tocado tener que soportar a esta pobre mujer De todo lo que le tocó vivir Lavando baños y mil cosas Yo estoy segura que esto también va a abrir una puerta A que los que todavía, porque aunque ustedes no lo creen O sí, porque vienen aquí a Facebook a ponernos mil cosas De ya dejen de hablar de ese señor y que no sé qué Espero que por lo menos viendo la historia de Wendy Mínimo tengan un poquito más de empatía Y ya la dejen en paz Ya dejen de molestar con que ese señor y que no sé qué Porque incluso hasta ponen sus imágenes ¿Y sabes cuál es? Señor Wendy Guevara Que no sé qué Yo así como de, ay, pobrecitos O sea, esa gente que viene y spamea con esos copypastes de tres pesos De tía De tía, ajá, porque se acabaron las cadenas de Hotmail Pero, ay, no con estas de copypaste Y todavía hay mucho hate hacia Wendy Guevara Y hacia lo que representa Y hacia su comunidad Y hacia sus amigas Y ojalá con esto sea una puerta Para que un poquito más de gente ya pueda empatizar Y bajarle tres pesitos a su mala vibra con ella Que tengan, que más, y que tengan un poquito, que empiecen a tener un poquito de apertura Digo, como siempre, yo siempre tengo, convivo con gente que es muy cerrada en esos temas Y entonces le digo, bueno, está bien Si tú no quieres como verlo así Porque hay gente que todavía dice No, es que está mal porque toda esta gente y así Está bien si tú dices que no, está bien Es tu bronca Pero tú nada más respeta, pues Claro O sea, tienes que irte adaptando a la nueva sociedad que estamos teniendo y que estamos construyendo Entonces, si tú no quieres tener apertura Si tú no quieres ver que ya hay más ¿Cómo se puede decir? Que hay más Como apertura en gustos Sí, en gustos, en libertad Ajá Pues es tu problema, ¿no? Entonces nada más Limítate a respetar a la gente Claro Sea lo que sea, limítate nada más a que Mantengas esa línea de respeto Porque a veces quedan peor los que dicen que están en lo correcto Pero bueno Pero bueno, vamos a esperar que salga ya esta entrevista Obviamente, claro que la vamos a ver Claro que la vamos a ver Y pues aquí vamos a estar pendientes Si a ustedes les gustó este video Recuerden dejar aquí su bonito like Su bonito comentario Bonito Si ustedes todavía son de los que Por alguna razón Siguen odiando a Wendy Guevara Pues búsquense algo que hacer Porque cuando uno está ocupado No ando odiando a la gente que ni conoce Pero bueno Recuerden dejar su like Compartir Y suscribirse a este canal Corta la H